El Club Departamental de Huamuco en Tacna recordó 475 aniversario de la creación española de su tierra natal. Sus residentes en Tacna suman aproximadamente los 1.500, dedicados a diversas labores. Ellos participaron de la ceremonia en el centro cívico y deditaron a la población con una danza típica de la ciudad de los Caballeros de León. La Danza Los negros africanos han ido a Huamuco en las haciendas, y que resulta que en las haciendas tenían su capataz, su caporal, y la dama, el turco. La que representamos es a los negros trabajadores, que se han dedicado a la hacienda y posteriormente se han ido extinguiendo. Se han ido extinguiendo, pero la cultura lo han dejado. Ya, digamos en Navidad. En Navidad los patrones, los patrones de las haciendas, los dejaban libres. A partir del 20 de diciembre, los dejaban libres. Ellos se conformaban entre los negritos y iban a adorar a un niño. Ya los negritos se adoraban. Pero ahí se incluía el corochano, ya un pícaro personaje de ahí. Ya, tenemos ahí los caporales. Los caporales. Ellos representan a los caporales. Ya, ellos son los jefes de ahí de los... De los negritos. De los pampas. Los pampas les dicen a los negritos, ¿no? Claro. Ya. Entonces ellos, el corochano es la que azotaba. Al que no helado, ¡pah! Con su chicotillo. Ah, ya. Ya. Hoy en el día no hemos visto tan completo que es los negritos. Pero recién estamos juntándonos. Claro. Así es.